Desde que el humano tiene uso de razón, siempre se ha cuestionado sobre su origen y sobre su función en esta efímera existencia. Uno de los primeros intentos por dar respuesta a nuestro origen ideal de todas las cosas fue adjudicando esta capacidad de seres divinos, los cuales, por decisión propia, crearon nuestro mundo junto con nosotros y todas las cosas. Esta explicación fue cambiando dependiendo de la cultura. Con el paso del tiempo y con el avance de la ciencia y la tecnología, esta respuesta fue insuficiente por lo que otras teorías comenzaron a aparecer, tratando de dar mejores explicaciones de las cosas que nos regaban. No fue hasta 1859 con la publicación del origen de las especies de Darwin cuando apareció la explicación más convincente del porqué de las cosas que nos rodean, hablando de la vida en general y dando una visión de cómo ha cambiado la vida a través del tiempo. A pesar de que no se metía con el origen de la vida, la teoría de la evolución de Darwin y Wallace fue un hecho trascendental que nos cambió nuestra perspectiva y nos ayudó a resolver varias interrogantes, incluyendo la aparición de la especie humana. El pasado 4 de abril se publicó un trabajo que significa Otro parte Aguas, un suceso que nos ha cambiado la forma de ver el mundo, de entender la evolución y que puede ayudar a resolver las interrogantes que aún quedan sobre el origen de la vida. El artículo publicado por Nature es el resultado de un gran proyecto que buscaba virus de RNA desconocidos en vertebrados y con ello, poder trazar su línea evolutiva para conocer su origen y entender su relación con el de los vertebrados. Primero, hablemos un poquito de los virus de RNA y su diferencia respecto a los virus de DNA. Los virus en general son entes, porque técnicamente no son considerados como seres vivos, muy pequeños a celulares de menos de 200 nanómetros, que solo pueden replicarse dentro de una célula hospedera, ya que no tienen la maquinaria para reproducirse por sí mismas, por lo que emplean los ribosomas encargados de la transcripción o síntesis de proteínas de las células, lo cual las condiciona únicamente a ser parásitos. En términos generales, hay dos tipos de virus, los de DNA, los cuales su información genética es a base de cadenas de ácido desoxirribonucleico, es decir, DNA, el cual, al entrar a la célula, tiene que acoplar su secuencia de DNA al DNA nuclear, para así, la maquinaria de síntesis nuclear leyera ese fragmento de DNA para traducirla en RNA para que los ribosomas celulares pudieran transcribirla y sintetizar las proteínas necesarias para la replicación viral. En cambio, los virus de RNA guardan su información genética en una cadena de ácido ribonucleico, es decir, RNA, el cual, al entrar a la célula, no tiene que ser incorporado al DNA nuclear ni ser traducido para la síntesis de proteínas, sino que pasa directamente a los ribosomas para comenzar la reproducción del virus. Enfocándonos en los virus de RNA, podemos poner como ejemplos al virus del resfriado común, al del ébola, no el ébola estúpido que apareció en internet por ahí del 2015 cuando publicabas algo malo y te decían que le habías provocado ébola, sino de la epidemia de ébola del este de África que nos puso la puerta de la pandemia, y al de la influenza, como el virus N1H1, que sí fue colocado en la categoría de pandemia en el 2009, dándose el brote inicial en México, siendo en Veracruz el primer estado con registros confirmados de influenza. Incluso, se considera que la influenza porcina se originó en México, por lo que se limitó la entrada y salida de gente al país, iniciándose las acciones del gobierno mexicano para evitar su propagación al suspender todas las clases a partir del 29 de abril de 2009. Recuerdo bastante bien, en las noticias lo hacían ver como si fuera el inicio de Razo de Anero o algo por el estilo, todo muy apocalíptico. Ese día fui al cine, a ver una película bastante mala, fue una época rara, los cubrebocas y los geles antibacteriales valían más que el limón y el huevo, eran todo un lujo. Y listo, ya está la vención obligada de México, por un momento creí que no encontraría la forma de hablar de mi hermoso país. Regresando al tema, dado que nuestro conocimiento de estos virus que se limitaba solo a mamíferos y aves, debido a su importancia de salud pública y económica, era necesario buscar los virus de RNA de otros cordados, desde peces hasta reptiles, para poder construir correctamente la historia evolutiva de estos virus. Esto fue lo que hizo el equipo multiserae liderado por el Dr. Ban Chi, supongo, porque es el primer autor que aparece en el artículo y normalmente es el líder de la investigación. Este grupo de investigadores decidieron mostrar alrededor de 190 especies animales, buscándose virus de RNA. En el museo se incluyeron especies que representan a todos los grupos del Filum Cordata, tales como la clase Leptocardis, Amphioxos o Lancetas, Agnata, peces y mandíbulas como las Lampreas, Condrictis, peces cartilaginosos, tiburones, rayas y quimeras, Actinopterygis, peces con aletas radiadas, los peces comunes y corrientes, pues, Sarcopterygis, peces pulmonados, anfibios, ranas, alamadas y cecilias, y reptilias, serpientes, lagartijas y tortugas. En este trabajo no se mostraron mamíferos ni aves porque esos grupos ya se conocían algunos virus. Antes de continuar, quiero hacer una nota aquí. Debido a que toda la información que utilicé la obtuve de medios en inglés, puede que haya algún tipo de error al traducir. La mayoría de los medios utilizaban el término vertebrado durante los escritos, dando a entender que solo se empleaban vertebrados para el trabajo y que los resultados solo se limitaban a vertebrados o al subfilum vertebrata. Sin embargo, no todas las especies que se consideraron para el estudio eran vertebrados, como la clase Leptocardis ni la clase Acnata. Esto no ocurre en el artículo original, ahí sí queda completamente claro que el estudio abarca todo el filum cordata, excluyendo a los urocordados. Esto lo digo porque no sé cómo lo hayan puesto en español y se me hace necesario hacer la aclaración. Continuando, A los animales muestrados se les extrajo el RNA total de los tejidos de sus intestinos, hígados y pulmones o branquias, los cuales fueron divididos en 126 librerías para hacer la secuenciación. En total se generaron 806 mil millones de bases de lecturas que fueron ensambladas y seleccionadas para detectar virus de RNA. Al final de este proceso se identificaron en total 214 virus de RNA previamente desconocidos. Los investigadores resaltan que los nuevos virus encontrados pertenecían a las mismas familias que los virus que afectan a los mamíferos y aves. Por ejemplo, se registraron nuevos virus de influenza en peces sin mandíbula, en anfibios, sapos asiáticos y en peces de letras rayadas, los cuales, al hacer el análisis filogenético, formaron un grupo hermano al virus de la influenza tipo B humana. También, llama la atención que los virus encontrados en reptiles, anfibios y peces se localizaban en los tejidos que afectan sus contrapartes de mamíferos y aves, dando soporte a la antigüedad de estos virus. Al hacer la filogenia de los grupos de virus y al compararlo con el árbol filogenético de los cordados, se observó una gran similitud entre ambas filogenias. Se encontró que los virus de los peces tienden a ser basales a los virus de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos, reflejando su divergencia filogenética al igual que el de los vertebrados y se exhibió una coevolución entre el virus y su hospedero. Este resultado demuestra que los virus de RNA son mucho más antiguos de lo que se pensaba y que los virus de RNA han existido desde la aparición de los cordados hace más de 500 millones de años, siendo incluso más antiguos que estos. Esto revela que, posiblemente, las primeras especies de cordados eran infectados por virus de RNA y que los peces, al pasar del agua a la tierra, llevaron consigo a sus virus, los cuales evolucionaron a la par de los vertebrados hospederos terrestres, lo cual indica una fuerte relación entre estos. Ya se han observado ejemplos de coevolución donde hay dos grupos de organismos que se adaptan mutuamente. Por ejemplo, una presa que se adapta para huir de su depredador y el mismo depredador que se adapta para ser más eficiente para alcanzar a su presa, donde un hospedero se adapta para evitar ser parasitado y donde el parásito también se adapta para eludir las defensas de su hospedero y seguir parasitando. Al hacer la filogenia de estos grupos, se observa una similitud en su historia evolutiva. Sus árboles filogenéticos se reflejan el uno al otro, como es en el caso de los insectos parásitos de primates o los escarabajos y las plantas de las que se alimentan. Esto es parte de la conocida guerra armamentista o la teoría de la reina roja donde las especies buscan desarrollar armas o estrategias para escapar a su depredador o para hacer depredadores mucho más eficientes. Es importante recalcar que, debido a esta coevolución virus hospedero, no debe haber preocupación porque el virus de la influenza de los peces se pase a los humanos o porque te puedas contagiar de ébola por comer algún pez. Genéticamente, somos muy distintos a los peces y por lo mismo no es posible que un virus que sea adaptado a la perfección a una especie de pez cambie a un hospedero mamífero. Este cambio de hospedero se puede dar si las especies son similares o si pertenecen al mismo grupo, como fue en el caso del ébola que cambió de hospedero al pasar del murciélago al humano. Pero son muy poco comunes, se implican varios factores y suelen ser temporales o localizados. Este monumental trabajo también tiene implicaciones importantes para comprender o dar luz al origen de la vida en la Tierra. Para introducir la implicación de los virus de RNA en el origen de la vida, hablaré sobre una de las teorías más aceptadas sobre el llamado ancestro común de toda la vida. En este caso, me basaré principalmente en el capítulo de Replicadores del libro El Geno Egoísta de Richard Dawkins. A pesar de que es un escrito relativamente viejo y puede haber escritos más actuales con información de investigaciones recientes, usaré este capítulo porque está muy bien escrito y explicado, siendo muy simple de comprender. Al tratar de imaginar cómo era la Tierra antes de la vida, los investigadores concuerdan de que el ambiente de la Tierra estaba formado por moléculas sencillas, como agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco, apoyándonos en las condiciones que hay en otros planetas. Antes de que existiese la vida, puede que haya habido una evolución de las moléculas. Debemos entender que en el universo sobresale lo estable, considerando estable a los átomos lo bastante permanentes o comunes para poder ser nombrados. En ocasiones, cuando los átomos se encuentran en presencia de energía, puede llegar a formar moléculas más grandes y complejas que sean estables, manteniéndose este patrón estable durante mucho tiempo. Podemos considerar que la forma primaria de selección natural fue, simplemente, una selección de formas estables rechazándose a las inestables. Ahora, al intentar replicar las condiciones primitivas de la Tierra al verter los elementos antes mencionados en un matraz y en presencia de energía, como luz ultravioleta o choques eléctricos, se ha observado la formación de una capa donde se encuentran moléculas más complejas de las que había en un principio, como aminoácidos, la unidad fundamental de las proteínas, o, en experimentos recientes, purinas y pirimidinas, las unidades fundamentales de los ácidos nucleicos, que forman tanto el DNA como el RNA. Si esto ocurrió de la misma forma en la Tierra, estas moléculas debieron haber formado el llamado caldo primario, que constituía los mares de la Tierra de hace más de 3.000 millones de años. Estas sustancias orgánicas estables se pudieron formar en las capas de la superficie o como gotas suspendidas. Con el paso del tiempo y con la energía del sol, estas moléculas se pudieron juntar y crear moléculas aún más grandes y complejas, siendo siempre estables. En algún punto del tiempo, una molécula especialmente notable se habría formado por accidente, la primera molécula autorreplicadora de la Tierra, la cual podría crear copias de sí misma. Los componentes de estas moléculas replicantes podrían ser afines a moléculas similares a sí mismas. Al estar cerca de un componente, este se iba adhiriendo a una nueva cadena de moléculas, formándose capa por capa, tal como pasa con los cristales. Al adherirse a las moléculas necesarias, se habría creado una copia exacta al replicante original, el cual se podría disociar, siendo dos moléculas replicantes separadas, los cuales se podrían volver a replicar. Sin embargo, los componentes del replicante podrían no tener afinidad por los del mismo tipo, sino a moléculas distintas, y en lugar de formar una copia exacta del mismo, formaría un negativo, tal como es con la replicación de DNA. Ahora, la selección natural actuaría sobre los replicadores, favoreciendo a los replicantes más eficientes y que pudieran replicarse más rápido. Esta molécula replicante puede que haya sido el origen de toda la vida, como la conocemos. Esta molécula es la clave para entender cómo es que se originó la vida. Pero, ¿qué tiene que ver con el virus de RNA? Gracias a varias investigaciones, se sabe que las moléculas de RNA surgieron antes que las de DNA. Y no solo eso, se ha observado que algunas moléculas de RNA tienen capacidades enzimáticas, catalíticas y que son capaces de replicarse a sí mismas. Y no nada más eso, también sabemos que los virus de RNA surgieron antes que los virus de DNA. ¿Empezamos a ver lo que puede significar esto? Se consideran tres hipótesis para el origen de los virus, la hipótesis progresiva o de escape, la hipótesis de regresión o de reducción y la hipótesis de la coevolución. Las dos primeras consideran que los virus surgieron después de que se originara la primera célula. Pero, ¿qué tal que los virus se originaron antes de las células y evolucionaron juntos? Esto es lo que abarca la teoría de la coevolución y con varias investigaciones recientes se ha sugerido a los virus de RNA como aquellos replicantes que podrían explicar el origen de la vida. ¿Puede que los virus que hoy en día nos infectan y provocan diversas enfermedades sean descendientes de los replicantes originales que originaron la vida? Este artículo publicado por Nature el 4 de abril del 2018 puede que no sea suficiente para decir sí o no, pero nos acerca esa respuesta. Gracias a este gran trabajo, hoy sabemos que los virus de RNA existieron a la vez que los primeros cordados surgieron y que incluso existieron antes de su surgimiento. Esto nos acerca inegablemente a resolver el paradigma central de la biología, que es el origen de la vida, pero nos queda mucho camino y mucho por entender. Los mismos autores del artículo admiten que los virus que descubrieron solo son una fracción del total de virus que existen allá afuera y que sería necesario ampliar la zona de muestreo, ya que el muestreo solo se realizó en China pudiendo variar los virus dependiendo de la región. Además, el método que emplearon para identificar a los virus es solo sensible a aquellos virus que son similares a los que se conocían previamente, por lo que pudieron pasar inadvertidos aquellos virus completamente distintos a los que hoy se han descrito. Por otro lado, yo podría recomendar la inclusión de los cordados que no se consideraron, como los solo cordados o los semicordados, para respaldar aún más la antigüedad y coevolución de los virus. No sé qué tan largo haya sido el video, traté de abarcar los temas necesarios para poder explicar esto lo mejor posible. Para mí, fue realmente interesante y emocionante leer sobre esto. Si llegaste hasta aquí y te interesa el tema, te puedo recomendar que revises el artículo. En la descripción dejaré el link del artículo original a la página de Nature y también dejaré el link de Sci-Hub porque la ciencia no debe tener barreras. Te recomiendo mucho este artículo si te interesa el tema, pero he de advertir que requiere cierto conocimiento del tema y sobre todo dominio del inglés. También dejaré un link a un artículo de divulgación sobre el origen de los virus. Es un escrito sencillo pero muy bien explicado y vale mucho la pena leer. Es un buen punto de partida si te interesa el tema. Por último, recomiendo el libro del género egoísta no solo por el capítulo de los replicantes, sino por todo el libro que también abarca temas de altruismo, teoría familiar y nuestra función como meras máquinas de sobrevivencia para nuestros genes es una lectura muy muy interesante. Recuerda que lo que aquí he mencionado solo es una pequeña parte de todo lo que se ha escrito sobre el tema. Si el video te gustó o te pareció interesante dale like y compártelo. Además, si tienes algún comentario o crítica o sugerencia escríbelo en la caja de comentarios o en la cuenta de Twitter del canal que está en la descripción. Eso sería de mucha ayuda para mí. Si quieres recomendarme algún tema que te interese también lo puedes hacer por estos medios. ¿Soy Crashers? un vlog más y espero volvernos a ver pronto.